Hola amigos y amigas, se les habla el maestro Fide de Jerez José Riverol y les doy la bienvenida a nuestro canal de Youtube No 64 estamos utilizando el aula virtual de arte de ajedrez.com clases online y vamos a ver la solución del mañanero 1549 donde es el turno de las blancas nos remontamos al año 1994, partía Gary Kasparov vs. Raimi Kramik y si aquellos que quieran pueden pausar el video para ver la solución y después comparar con nuestras variantes muy bien, espero que hayan podido ver la solución y vamonos directamente a la misma en esta posición Gary Kasparov tuvo la increíble H5 sin contemplar las pérdidas de materiales y haciendo un excelente cálculo de esta situación bien, tras H5, Vladimir Mikami jugó caballo por F4 había Gary Kasparov da otra solución otra variante mejor dicho que en caso de torre por alfil, torre por G4 luego Dama G4 se crea la potente amenaza de Dama G7 Mate a su vez que se está también amenazando torre por Dama de las negras en este caso las negras estarían perdiendo material y quizás algo más muy bien, vamos a colocar la posición como estaba después del movimiento H5 Krami decidió jugar caballo por F4 siguió H por G6 y acá ya se empieza a ver la idea de Kasparov con la amenaza de torre por H7 Krami tomó la torre nuevamente nos dirigimos a los comentarios de Kasparov diciendo que contra torre por E6 el señal IV de la torre por H7 Rg8 G por F7 es jaque si, Rey por torre torre por Dama y se está amenazando la torre negra se queda amenazando el alfil de B7 y bueno, la coronación por supuesto por ese motivo no vemos las jugadas atrás y Krami decidió como dijimos anteriormente comer la torre de D6 decidió torre por H7 raíz G8 G por F7 raíz por H7 F por E8 con la Dama y ya empezamos con una evaluación bastante interesante que fue caballo por E6 alfil F5 raíz G7 Dama G6 jaque dicen que la blanca aquí tiene pieza de menos pero un potente ataque contra el Rey que ha quedado totalmente descubierto la Dama Blanca sigue capturando peones en este caso el F6 y el caballo está cayendo ¿verdad? después de Rey y 8 sigue va alfil E6 y las negras jugaron Dama F8 para defenderse lo cual es un error grave porque viene alfil D7 y la Dama está totalmente colgada Kamparo dice que más resistencia daba E3 y daba la siguiente secuencia F por E3 alfil por G2 alfil G7 raíz D7 alfil E8 y G7 el Rey siempre tiene que quedar al lado de la Dama Negra Dama G7 raíz D8 para atacar el alfil dama por G2 raíz por E8 recuperando la pieza pero con Dama E4 ya Kamparo da una variante como forzadamente ganada ya que es inevitable el cambio de damas en caso que el Rey negro vaya a la columna D o si va a la columna F existe el Jaque en F4 muy bien espero que les haya gustado este video no se olviden de compartirlo en sus redes sociales dar un like o un comentario y bueno nos vemos en la próxima bye bye